Día 47 en el cierro Y bueno, pues qué mejor para una tarde de sábado, ¿no? Sí Pues vamos allá, a ver si os gusta Se llama En el centro de China En el centro de China, en la provincia de Baoji Hay un pueblo pequeño, como tantos otros pueblos pequeños en China, es verdad Pero a este, algo lo hacen muy especial Todos sus habitantes, todos son magos Hacen magia a todas horas Desde que se levantan y hasta que se acuestan Magos, magos de cabo a rabo Desde siempre, magos Nadie sabe de dónde les viene la ciencia, pero lo son Su magia fluye Gotea por sus dedos como cae la lluvia en invierno en China de los tejados Suave, permanentemente La magia no se enseña ni se aprende Solo se vive en ella En las calles, los niños juegan con sus manos Convirtiéndolas en mariposas leves Los viejos, sentados en los bordillos de las aceras Hacen magia con las palabras Hechizando con sus voces al que pasa Enredando sus cabellos y sus sueños con historias inacabables Y así, la fama del pueblo mágico llegó hasta cada rincón y hasta cada oído Hasta su oído, el de Liu, la de los ojos hermosos, la de los hijos hermosos Enseguida supo que aquel era su destino No importaba la lejanía o el frío, la soledad Allí debía ir Aquel era el único lugar a donde dirigirse Porque ella quería vivir la magia Aprenderla, disfrutarla y ofrecerla Sobre todo a sus hijos Y estaba convencida de que allí aprendería por fin Porque ella no había nacido con aquel don precioso Y tras llorar la partida y la lejanía de su hogar Inició su largo camino Muchas lunas de plata transcurrieron en soledad Pero la esperanza la mecía suavemente Cantándole al oído que ya estaba muy, muy cerca Y así fue Un día lluvioso y frío Como tantos otros en invierno en el centro de China Entró por las calles de aquel pueblo para ella tan preciado Y buscó Y preguntó sin descanso Bebiendo con pasión todo cuanto le decían Todo cuanto allí ocurría Pero al final del día Agotada y hambrienta Supo que nada Nada de aquella magia que tanto deseaba Se haría suya Se le escurría de la piel Perdiéndose entre las piedras Y lloró Lloró sin tregua y sin vergüenza Vaciando toda su tristeza Y como por arte de magia Sentado a su lado Vio a un niño pequeño Suavemente Como solo los niños saben La criatura cogió sus manos Las acarició Y volviendo sus palmas hacia arriba Se las llenó de pétalos blancos Rosados De peonía Cómelos Y confía Solo estás cansada No perdida Todo llega en su momento Búscalo En los ojos de tus hijos Ahora sus lágrimas Ahora sus lágrimas ya no eran amargas Sabían a frutas y a consuelo Corrían Resbalaban por su rostro Por su cuerpo Y por sus ropas Redondas y preciosas Hasta chocar por el suelo A sus pies Como grandes perlas de río Que entrechocaban entre sí Tintineando Y mirándose en ellas Vio los ojos de su hija Que le decían bajito No tengas miedo mamá Vuelve a casa Pues deciros que en este cuento Hay un montón de cosas Que me gustaría Pues por lo menos así Señalaros Porque Bueno, lo primero Álvaro, ¿te ha gustado el cuento? Sí Muy bonito, ¿verdad? Pues fíjate que hay una cosa Que es el tema de la magia Yo no sé si Si vosotras y vosotros O si tú, Álvaro Te has encontrado alguna vez Con una persona así Mágica, ¿no? Que con una palabra Con una caricia Con un abrazo Con un gesto Con un vaso de agua Te cambia tu día El día gris Oscuro Pesado Feo Pues de repente Se empieza a aligerar Empieza a llenarse de luz Y te das cuenta De que ha sido La presencia Y la intervención De esta persona En tu vida Yo he conocido Personas mágicas Algunas se han quedado En mi vida Otras han pasado Y se han ido Pero desde luego Constato que Constato que es así ¿No? Luego también El tema de la búsqueda ¿No? La búsqueda De una misión Vital ¿No? Cuando uno siente Que tiene un propósito De vida Cuando uno quiere Como le pasa a Liu La de los ojos hermosos La de los hijos hermosos ¿No? Cuando quiere Pues ofrecer Aprender magia Pero sí para ella Pero para ofrecerla Sobre todo a sus hijos ¿No? Cuando uno quiere Convertirse En parte de la solución Con la de problemas Que ya hay Y la de personas Que se han aliado Con estos problemas Que están en el bando De los problemas Es maravilloso Que alguien quiera Ofrecer Lo que es Su talento Lo que sabe hacer O lo que puede aprender ¿No? Para hacer que las cosas Sean un poquito mejor Y sean un poquito más llevaderas ¿No? Para hacer que las vidas De los demás Sean Sean mejores El tema también Del cansancio Y el respetar los ritmos ¿No? ¿Cuántas veces Estamos en En búsqueda de algo O estamos aprendiendo De algo Y de repente Sentimos que no podemos más Y lo que nos apetece Es tirar la toalla Bueno pues Descansa primero ¿No? Mira a ver si Mira a ver si Lo que te pasa únicamente Es que estás agotada Que estás agotado Y lo que necesitas Es recargarte un poco Oye Con lo que tú te recargues Que hay gente Que se recarga Con el deporte Otra gente que se recarga En compañía Otros en soledad Otros tumbados En la cama Cualquier manera Mientras que no te hagas daño A ti No hagas daño a nadie Es válida Para recargarte ¿No? Y sobre todo Que interesante Que muchas veces Buscamos La magia afuera Cuando en realidad Pues la tenemos dentro Y Lo único que hemos tenido Que hacer Este viaje del héroe O de la heroína ¿No? En este caso Para darnos cuenta De que La magia Estaba en nuestro interior Y Y que no necesitamos Ser como nadie más ¿No? Para Para digamos Ofrecerla Y ponerla al servicio Del mundo Y de las demás personas Así que con esto Pues Os dejo Y Mañana más Chao Gracias a todos Carlos